Señora, bienvenida Yo quiero bailar, yo quiero sudar Y pegarte a mi, el cuerpo rosada Yo te digo si, me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, yo quiero sudar Y pegarte a mi, el cuerpo rosada Yo te digo si, me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarte Papi, te lo juro que me acercas y late Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Que los dos tenemos que sudar Que bailamos al ritmo del perón Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira Porque yo soy la que manto Soy la que decide cuando vamos al mambo Lo sabes El hijo me está llevando Y tan divertida no te voy a azotar Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de Para arriba Si yo le voy a azotar tal vez soy una Si yo en la discoteca te me pego Si te animas Yo no tengo que sudar No bailamos al ritmo del perón Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama Yo quiero bailar Yo quiero bailar Tú quieres dudar Y bebe a ella a mí Es por por rosa Yo te digo sí Y me puedes provocar Eso no quiere decir Paragama Yo quiero bailar Tú quieres dudar Y bebe a ella a mí Es por por rosa Yo te digo sí Y me puedes provocar Eso no quiere decir Y para la cama Si los dos solitos nos vamos a cariñar Es porque yo quiero y no me puedes aguantar No te creas, no es así Yo canto reggaeco pero no soy chico Si quieres ganarte mis besos y mi papi No es de eco, pongo papi, cojero y si Hey, a la disco va a bailar Vente, muéstrale a tu mar Vente, muéstrale a tu mar A la disco va a bailar Pero que no se crea Que los dos tengamos que sudar Que bailamos el rimo del cero Que me haga fuerte suspirar Mano, mano, como Yo quiero bailar, si quieres sudar Y pegaste a mi, me voy por los años Yo te digo así, no me puedes provocar Eso no quiere decir que para acá más voy Yo quiero bailar, si quieres sudar Y pegaste a mi, me voy por los años Yo te digo así, no me puedes provocar Eso no quiere decir que para acá más voy